Edna Magali Ayala, la comunicadora de la paz, sobreviviente. Su ejemplo es tan valioso como sus palabras. Ella es nuestra arquetipa de hoy. Una arquetipa es un modelo original, un rol que inspira a otras. Hemos invitado a 30 arquetipas al teatro, el lugar creado para exaltar los placeres y liberar el alma. Soy Lina Balbuena. Bienvenidos y bienvenidas. Edna Magali, bienvenida a Arquetipas. Gracias por haber aceptado nuestra invitación. Te hicimos quitar los zapatos porque la idea es que aquí vamos a desnudar nuestra alma y pues es un terreno sagrado. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Ay, Linita, gracias a ti por esta invitación, por permitirme contarle no solamente a este maravilloso equipo con el que estás, sino a muchas otras mujeres y hombres, cómo la vida nos ha dado grandes aprendizajes y cómo podemos enseñar un poquito desde lo aprendido también y lo transitado. Sí, eso que dices es muy importante, ¿no? Porque uno va aprendiendo y pues va como enseñando, de alguna forma enseñando, bueno, compartiendo diría yo. ¿No te parece que tenemos dos colombias y tú las debes conocer, cierto? O sea, hay una colombia que es la colombia de la ciudad, ¿cierto? Donde uno va al supermercado, compra las cosas, no sé qué, va al colegio. Y hay otra colombia que es el campo. Cuéntanos un poquito sobre eso. Oye, sí, mira que yo crecí en una zona que es, pues, rural, apartada. Yo crecí en el municipio como tal, en el pueblo, pero siempre estuve en torno a la naturaleza, a una vida mucho más tranquila, a un ritmo completamente diferente. Si bien, pues, vivíamos situaciones difíciles, el ritmo era completamente diferente. Yo llego a Cali a los 16 años, de venir de un pueblito, de un par de callecitas y un par de carreras, a esta gigante ciudad de rapidez, de otras dinámicas. Mira, te voy a contar algo que a mí me pasaba. A mí no me sacaban mucho, mi mamá no me sacaba mucho del pueblo porque a mí me daba mareos en el carro. Entonces, para mí no era fácil moverme en transporte público. Y llego a Cali a vivir al otro extremo de la ciudad, por allá, por la 14 de Calima, y estudiaba en la Santiago, tenía que sí o sí coger bus. Y para mí era supremamente difícil tener que tomar un bus y sentirme mareada y sentir como, oiga, qué locura. Y tener que aprender a moverme con todo mi malestar que desde chiquitica, desde chiquitica siempre tuve. Entonces, encontrar esta ciudad completamente diferente, otros ritmos, mucho más avanzada, obviamente, fue un choque. Claro. Fue un choque fuerte que yo le agradezco mucho a Dios, a la vida que puso los ángeles necesarios, a mi tía Jacqueline, que fue la que me recibió, y después a muchos ángeles que me fueron orientando, porque yo me vine y ella al añito se tuvo que ir de aquí, entonces yo me quedé sola en esta locura de ciudad y a tener que aprender a cuidarme solita, a tomar decisiones más responsables, pues fue un reto, fue todo un reto. Yo digo que ahí, por ejemplo, hay callejones oscuros que de pronto no les toca pasar, que no es lo mismo para un hombre pasarlo que para una mujer, ¿cierto? O sea, es real. Es real. A uno le da más, porque uno sabe que de alguna forma es más vulnerable, ¿no? Como que el hombre, uno cree que se va a defender, pero a uno es como un ratoncito. No, y aún ahora, hace poquito tuve que moverme tarde, yo no salgo tarde de mi oficina sola, mi esposo siempre va a recogerme, y tuve que moverme un par de cuadritas, y el temor fue loquísimo, y el sentirse una mujer sola, ¿qué puede pasar? No, es bien loca la dinámica de ciudad, y cómo uno tiene que empezar a tener otras herramientas para poder defenderse y poder sentirse fuerte ante esas circunstancias. Bueno, pero te quiero preguntar, ¿se te pasó el mareo o no? Ya aprendí, pero pasaron años. O sea, yo llegué a la universidad, yo tenía que sentarme, respirar un poquito, porque pasaron años para que aprendiera a movilizarme en un bus. Era muy loco. Yo era la que tenía el ombligo lleno de sal, mi mamá me ponía las pañitos, las cositas, todos los remedios caseros, o sea, me dio a tomar todas las locuras que se te ocurren. Pero yo no lo aprendí en mi pueblo, lo aprendí aquí ya, a la realidad de tener que irme solita a la universidad. ¿Por qué te viniste para Cali? Yo me vine para Cali porque aquí se me dio la oportunidad de poder estudiar, pero me vine tras vivir el desplazamiento en mi tierra. Mi mamá, bueno, yo crecí en un pueblo donde la violencia ha sido como constante, siempre, siempre crecí entre los estruendos de la guerra, las balas, las detonaciones de los cilindros, el avión fantasma. Y allí pues perdí a mi papá, pero unos añitos después, en el 2004, a mi mamá una bala le atravesa su cuerpo y fue cuando ya debimos salir. Entonces fue muy difícil ese choque. Quizá el segundo momento más difícil de mi vida ha sido tener que dejar absolutamente todo, todo, hasta los sueños sentimos que dejamos las ganas de vivir. En esa casita a la que le pusimos solamente un candadito y salimos mi mamá pues herida en la ambulancia y mi hermanito menor y yo cada uno con lo que podíamos llevar en un bolsito porque creímos volver, o sea, creímos, nos vamos, pero volvemos, no sé, en ocho días. No, nunca volvimos, o sea, no volvimos en muchos años. Yo tardé ocho años, cuatro años en volver. Y fue muy difícil porque fue un corte total. O sea, hoy tienes todas las comodidades, hoy tienes amigos, hoy tienes familia, hoy tienes un lugar seguro y mañana no tienes nada. Claro. ¿Y lo del candadito es qué? Literal, mi casa, pues es un pueblo, allí mi casa no se cerraba como con chapa y eso porque hasta se trancaba la puerta como con palo un tiempo, ¿no? Eso ya se dejaba la puerta abierta, eran otras dinámicas. Y cuando salimos literal fue como ponerle el candadito ahí a la puerta y, bueno, volvemos. Volvemos, no, no volvimos. Nunca volvimos. Yo a mi casa volví muchos años después a verla, porque ahí se movieron muchas emociones. Pero hoy le agradezco a Dios y a la vida de ese choque tan radical porque eso me ha hecho muy fuerte, eso me ha ayudado muchas herramientas para todo lo que se ha venido después. Entonces, de esa manera fue que yo llegué a Cali, yo salí desplazada. Era 11, estaba en mayo, no había terminado el grado 11. Entonces, me fui a un pueblo que se llama Espinal. A mi mamá la trasladaron para allá en medio de toda su recuperación porque ella entró a cirugía. ¿Dónde le entró la bala? Ella le atravesó la mano, pero la rompió, la rompió tanto que ella ya se estaba desangrando. Claro. Y era un pueblito donde, pues, no, no se cuenta con... La capacidad de reacciones. Y un acompañamiento médico tan, tan robusto para la gravedad de esa herida, ¿cierto? Infortunadamente ese día murieron varias personas y la atención, pues, era como para tratar de salvarle la vida a aquellos que estaban más graves. Entonces, mi mamá era la menos grave dentro de todo, pero era muy complicado porque ella ya estaba perdiendo mucha sangre. ¿Tú la veías? ¿Tú estabas ahí? Claro, claro. Yo estuve desde que fue el hecho de que la hirieron. Estábamos en un bazar y yo estaba bailando. A mí me encanta bailar, entonces estaba en el espacio del baile. Ella estaba afuera con los demás profes. Mi mamá era rectora en ese momento cuando se organizaron como las escuelitas con los colegios para hacer instituciones. Entonces, mi mamá era rectora de la zona rural. Y yo salí porque se empezó un maba, la cera, tenaz, 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 tenaz. Entonces, nos tiramos al piso y yo salí. Solo veía cuerpos ensangrentados y la gente corría por todos lados. Y cuando salí, empecé a buscarla y no la encontraba. Entonces, todo el mundo gritaba. Era una cosa loquísima. Cuando me encontré a mi tía de frente, yo le pregunté por mi mamá. Y dijo, no, no, ahora la hirieron. Entonces, yo salí corriendo. Eso estaba, fue a las afueras del pueblito, un pueblo pequeño, pero pues retirado del hospital. Salí corriendo y una moto me recogió, no sé ni quién, hasta podrían ser quienes hicieron parte del tema. O sea, no sé ni quién. Me subí a la moto, me llevaron al hospital y no me dejaban entrar, pero después yo pude entrar. Y vi a mi mamá herida. Y ya el charco, el río de sangre. Y se veía la cosa más loca de aquí al piso. Wow. Entonces, fue muy impactante, pero ella en una paz dentro de todo. Sí. Que ya eso me dio a mí también como la tranquilidad de respirar y decir, bueno, se va a recuperar. Sí. Y tu hermanito, ¿dónde estaba en ese momento? Mi hermanito estaba en la casa, creo. Estaba en la casa. Yo ya no tengo recuerdos de cuando me encontré con él ya después. Pues, la verdad es que muchos de esos momentos, hoy agradezco a la vida porque se han borrado como muchos detalles. Sí. Quizás está para proteger un poco el corazón y la mente. Así es. Y bueno, se han quedado como los más fuertes, los más marcados, pero que ya va uno aprendiendo a llevar con más amor y con más tranquilidad. Claro. Y entonces llegas y dices, un angelito, mi tía, que nos... Sí, claro. Bueno, pues nosotros salimos de allí, nosotros salimos de San Antonio y nos hemos ido al Espinal. Ah, ya. En el Espinal fueron como seis meses, además la locura porque yo no traía como notas, no estaba como lista para semejante locura de cambio. Entonces fue terminar el once, para mí fue muy traumático, debo decírtelo. Ese tiempito en el Espinal fue muy difícil porque fue emigrado, entonces fue como triste, fue mis amigos, sin la gente. Mi mamá hizo lo mejor que pudo, yo lo sé, yo lo sé. Pero fue muy difícil y porque ahí pues llegamos en cero. Después de tú tener dónde dormir, qué comer, fue en cero, cero. O sea, cero que no sabíamos ni dónde ir a dormir y fueron días muy complicados que gracias a Dios pues mi mamá seguía viva y logró sortear para mantenernos en pie. Y de ahí pues ya se da la posibilidad de estudiar. Mi tía me dice, mira, preséntate a Lissetes, si pasas te vienes aquí conmigo. Ok. Entonces yo siempre había tenido allí el gusto por la comunicación y me presenté. ¿Qué estudiaste? Comunicación social, soy comunicadora social. Y pasé, mi tía me recibió un tiempito porque a ella le salió un trabajo ya a los pocos meses en otro lugar por allá por los Llanos. Entonces ahí es cuando me quedo yo sola en esta locura de ciudad porque no me iba a devolver. Aquí me quedé ya estudiando y bueno, buscando opciones para terminar mi carrera y mantenerme aquí. ¿Por qué volver a contar la historia? Porque descubrí que eso es sanar. Descubrí que yo me la guardé por muchos años. Ok. No era fácil. Lo que hoy estamos hablando me costó muchísimo tiempo aprender a contarlo. Y cuando la tenía guardada, la guardaba con muchas emociones. Entonces había rabia, había dolor, había tristeza. Y todas esas emociones cada vez que aparecían pues me colapsaban. Ok, claro. Entonces era muy difícil. Un día en una clase, una profe que amo, que es una de las personas que presenta mi libro, Camilia Gómez Cota, me retó a investigar sobre el conflicto. Ok. A escribir sobre el conflicto armado. Porque ella veía pues que yo conocía bastante, pero no me animaba como a hablarlo mucho. Y yo le dije no. O sea, no soy capaz ni siquiera de hablar de mí, de mi vida, de mi pasado. ¿Cómo pretendes que haga una investigación sobre el conflicto? Y ella me insistió tanto que hoy se lo agradezco mucho. Me retó, me retó, me retó. ¿Qué te decía ella? Tú eres muy buena, tú eres muy buena. Tú puedes tener, puedes contar mucho a la gente. Tú puedes escribir muy bien sobre el tema. Entonces ella me insistía y me insistía hasta que yo, ok, ok. Yo tomé fuerzas y empecé, pero empecé a hacer como un trabajo de afuera. Ok. ¿Los otros? Sí, los otros. Entonces yo dije ok, me puse mi chaleco de periodista, de investigadora y me fui al territorio. En aquel entonces era el 2009 y me fui al Cañón de las Hermosas, en Río Blanco, que es donde se vivió muy fuerte la violencia bipartidista y es que allí vivían mis abuelos. Y me fui a conocer por qué ese territorio vivió tanto conflicto. En aquel entonces aún estaba muy latente el conflicto, se decía que estaba cano en el territorio. Y yo aún así me fui, en contra de todo el mundo. Mi mamá me dijo, está loca, ¿no? Y yo le dije, yo voy para allí nomás. Mentira, yo me metí hasta allá, a lo que fue el Davies, que fue en la violencia bipartidista, donde las familias liberales encontraron protección. Y yo quería entender, entender por qué la violencia, por dónde había nacido tanta locura. Y me fui allá a escuchar a la gente y a escuchar unas historias, Linita, que yo decía, o sea, yo por qué lloro, estas historias tan críticas. Esta señora cómo se mantiene de pie, con tanto dolor. O sea, yo estoy en la inmunda, pues, llorando por nada, porque estas personas, estas personas, cómo cargan tanto dolor. Ellos me dieron mucho ejemplo a mí para levantarme y aprender. Mira que hay un tema con el dolor que yo lo he tenido que aprender. Y es que, si es que cuando uno va al médico, uno dice, no, me duele el estómago, doctor. Y él te dice, de uno a diez, ¿qué tanto te duele? Sí. Entonces uno dice, diez, ¿no? Para que lo atiendan. Ahorita toca decir siempre diez. Pero el doctor dice, si fuera diez, estarías doblada. Si lo entiendes, debe ser un siete. Porque el mismo, o sea, la misma enfermedad, a ti te duele de una forma y a mí me duele de otra. No hay forma. O sea, yo no te puedo decir, ay, toque aquí para que vea cuánto me duele. Y tú tocas y, ay, sí, no hay forma. Es tu dolor y es mi dolor. Con el dolor emocional pasa lo mismo. Primero, no tiene cronología. Nosotros tenemos cronología en el intelecto y en lo racional. Entonces, a los dos años ya estamos listos para dejar el pañal. A los seis años podemos hacer proceso de lectoescritura o entre los cinco y los seis. Pero para que no me vuelva a doler, nunca estamos listos. Sí. Y entonces puede ser que, claro, a mí me hayan matado diez familiares o me hayan herido solo uno. Pero es mi dolor. ¿Me entiendes? Entonces, hay gente que uno dice como, ¿cómo vive? Sí. Y me movió a mí las emociones hoy precisamente porque de eso usualmente no hablo. ¿Me entiendes? Y creo que como que volverme a conectar con sus historias fue fuerte. Claro. ¿Y cuando las escuchabas, ¿cómo hacías para procesarlas? No, yo estaba... No las procesaba. Yo todavía no las procesaba. Yo me sentaba a llorar con ellos. Claro. Y fue para mí muy sanador también. Porque ellos empezaban a contarme sus historias. Yo soy súper llorona. Yo lloro despidiendo un avión de carga. Entonces, yo me sentaba con ellos y llorábamos juntos y ellos me contaban sus historias. Y no, pues entonces juntos íbamos sanando. Claro. Entonces, descubrí lo sanador de poder contar las historias, de ponerse un poquito en los zapatos del otro y entender, oye, sus dolores, su pasado y su resiliencia. Eso fue para mí como un despertar. Cómo poder llevar el pasado que nos ha roto, que nos ha lastimado muchísimo, pero aprender a llevarlo y llevarlo con más amor y con más calma. Porque es que nunca lo vamos a olvidar. ¿Cierto? Va a ser parte de nosotros toda la vida aquello que nos ha roto. Pero hay que aprender a llevarlo desde lo que nos ha enseñado o alrededor lo bonito que ha ocurrido dentro de lo más difícil que nos ha sumado. Claro. Y ir para mí al territorio fue un despertar, wow, loquísimo. Fue empezar a entender que mi historia era difícil, pero que si yo la sumaba con otros, empezaba también a ser un poco más liviana. Y si yo aprendí a contarla y a sacarla de allá, empezaba a dejar de doler tanto. Y fue cuando empecé a encontrar a través del arte, a través de la escritura. Yo escribí para sanar. Esto es mi libro, te lo presento. Se llama Desvictimizándome. Y realmente fue mi proceso de escribir para sanar. La primera versión era un mar de lágrimas. Claro, la primera vez que te sentaste, el primer día, ¿no? ¿No fue el más difícil? No, creo que el primer día que encontré el camino. La primera vez que lo escribí no era, o era yo quizá en esa postura académica. Yo siempre he sido como muy ñoña. Súper ñoña, súper recartonadita, juiciosita. Por eso terminé mi universidad, porque estudié becada. Y cuando me empecé a escribir el libro, yo iba donde Camila y Camila me decían, yo no necesito leer a la investigadora o a la periodista. Yo necesito leerte. Y me costó mucho. Hice unas tres versiones de mi, ya, lo logré. No, no. Pero cuando me senté, no es una tesis de grado. Sí, cuando me senté y me leí a mí misma, me descubrí y bueno, empecé a llorar y a plasmar ahí mi pasado y a sanar, a estar más liviana. ¿Y qué descubriste? ¿Cuándo te descubriste? Que tenía mucho por contar, pero que no podía contarlo entre el dolor. Porque no quería dejar una huella de las que me encontraba en los libros. Esto requirió mucha investigación. Yo me dediqué a leer qué se había hablado sobre el conflicto. Entonces, hice mi habitación, se volvió como un mapa con ese papel periódico así gigante. Entonces, yo me dediqué a leer y ponía mis hojitas de colores. Ah, esto ocurrió en este año. Ah, esto ocurrió en este año. Y empecé a construir la historia desde quienes la habían escrito. Y después me empecé a construir la historia desde quienes la habían sentido y la habían vivido, que fueron las personas que escuché en el territorio. Y empecé a construirla en conjunto. Y después de poner la mía, que fue la más difícil, desnudarme un poquito para contar lo que no le había contado a nadie. Después fue empezar a poner también la mía sobre ese mapa y después sentarme a unir una trenza de la historia y plasmarla y encontrarme dentro de hechos muy importantes de mi país y como responsable de contarlo con una mirada más empática y más tranquila. Eso fue la construcción del libro. Y así te fuiste encontrando. Y así me fui encontrando. Me encanta como lo dices trenzar, claro, es lo que ha pasado en mi país, así lo vivieron y así lo sientes y así lo siento yo. Y vamos a ir uniendo eso. Creo que es además el camino para poder salir de esta violencia, donde no es tu dolor o mi dolor y a ver quién es más berraquito y cómo salgo adelante, sino es nuestro dolor. Es nuestro dolor. Y por eso te decía, hay dos colombianos muy diferentes y muchas veces uno en la ciudad pues se olvida del campo y en el campo pues también no tienes ni idea de lo que pasa en la ciudad. ¿De qué manera todos somos víctimas o victimarios? Wow, de muchas maneras. Pero no solamente víctimas del conflicto armado, que es la que me tocó a mí, sino que de cierta manera lo somos en muchos aspectos. o decidimos tomarnos la postura de víctima. Nos pasa. Pregúntate hoy qué te está llevando a ponértela de pronto en tu casa o por una situación que no has resuelto allí en tu corazoncito de hace mucho tiempo y te lleva otra vez como a veces a bajonearte o en tu trabajo. Y uno entra en posición de víctima. Claro, es que es más cómoda. Claro. Esas te dejan en tu zona de confort, no tienes que exigirte, puedes llorar, puedes quedarte ahí. La gente te dice como ¡ay! Entonces tú te quedas ¡ay! ¿Cierto? No te exiges. Yo he sido depresiva y yo le digo a mi esposo estoy al borde, estoy que me caigo y el problema de que me caiga es que es delicioso estar adentro. ¿Sí me entiendes? O sea, para mí es como un hueco pero es un hueco rico, así como una cobijita que te cobija que a la vez se da frito y calor, ¿sí me entiendes? Y lo que tú dices y como el otro dice ¡mmm! Sí, chitica. Entonces dice ¡ay, qué rico! Y es muy difícil tomar las riendas y decir ¡no! Aquí no me quedo y no sé si creo que inconscientemente muchas personas viven siendo víctimas ¿no? de las circunstancias Yo me acuerdo perdóname, hay una la mamá de una amiga que nunca se separó de su esposo ¿no? No sé exactamente qué pasaba ahí pero era como para separarse y ella nunca se divorció y la hija le decía ¿por qué no te vas? y decía por ustedes o sea, ella y el hermano y ella se casó ¿no? y se fue y el hermano también y los dos viejitos y ella le decía mamá entonces ella le decía no, por ustedes es que nosotros ya no vivimos acá y ella ¡ay, sí, verdad! O sea, llegas a creerte tanto tu postura que es imposible ver otra y me gusta mucho el título del libro es desvictimizándome ¿no? como haciéndome responsable ¿cómo te hiciste responsable? después de esa trenza ¿cómo dices esta parte me pertenece y yo tengo que salir de aquí? Claro, me fui haciendo responsable de a poco cuando empecé a aprender a contarlo aprender a contar mi historia y descubrir que con mi herramienta que era mi pasado y mi historia podía transformar o poner por lo menos a sensibilizar a otras personas y empecé a pararme en escenarios entonces un día me invitaron en un escenario chico a contar a contar mi historia pero esa primera vez no pude ok no pude y yo siempre he sido súper buena y súper fresca para hablar en público pero esa primera vez no pude las emociones me ganaron a la segunda volví lo intenté mazo eso salió ahí mazo a la tercera a la cuarta tenía muy bien montado mi discurso pero mis emociones no estaban tan alineadas para poder compartir mi pasado claro y así fue haciéndolo de a poquito de a poquito de a poquito y he tenido la posibilidad linita de estar incluso en escenarios tan lindos como la ONU de Nueva York wow invitada en audiencia de educación y paz hablando también sobre estos temas claro pero no como la pobrecita no nunca si se me hubiera quedado en ese papel no hubiera pasado nada claro estaría allí todavía en postura de víctima y esto me ha abierto muchas oportunidades cada vez que yo me paro con un escenario con unas personas allí así sea una persona que toque su corazón yo me voy tan cargada yo me voy tan feliz porque los dejo de verdad preguntándose primero como aportar a la paz pero desde su sentir desde su actuar claro que todo lo podemos hacer así sean con acciones chiquitas una sonrisa ¿qué sentías ese día en Nueva York cuando ibas a hablar? ya es mi turno yo creo que me siento muy afortunada y muy bendecida por muchos años yo le pregunté le pedí a Dios una misión cuando estaba mi crisis emocional y mi depresión porque yo también sufrí de depresión muy fuerte le decía a Dios dame una misión ¿para qué puedo ser útil? dame una misión una misión que me llene porque me llena estudiar me llena me llena tener mi familia viva pero necesito más algo que me ayude a levantarme y él me dio él me respondió esa misión a través de la fundación tengo una fundación que se llama Desvictimízate y a través de ella es que me encargo de hacer todo eso ok entonces encontrar esa misión encontrar que podía ser útil a los demás que podía servir a los demás fue para mí como el motor para poderme levantar y decir como eso que me tenía anclada a mí el pasado me tuvo anclada muchos años anclada apretada llorando estresada con mucha rabia adentro y toda esa ancla pues me tuvo en muchas oportunidades no era feliz no me gozaba la vida y cuando descubrí que ese pasado podía ser un motor que me podía impulsar que me podía abrir puertas que ya no podía quedarme sentada llorando por lo que pasó sino que eso que pasó podía servirle a otro pues eso me dio muchas herramientas y cada vez que me paro en un escenario sin importar cuál sea pienso en eso como lo que antes me rompía hoy me impulsa y y me me llena incluso de orgullo cada pasito que he dado porque no ha sido fácil ha sido pasitos internos que hoy me siento supremamente fuerte para poder seguir sumando la paz Edna tú hablas de desvictimizándome desvictimizate desvictimizándonos ¿qué hacemos para desvictimizar? ¿cuál es esa ruta o ese camino que tú recorriste o que nos propones recorrer? yo creo que primero debemos encontrar esos dolores que tenemos adentro porque nosotros damos al mundo lo que tenemos si estamos tristes o si tenemos rabia adentro si estamos furiosos adentro eso damos al mundo y hay que encontrar primero cómo están nuestras emociones identificarlas trabajarlas si se requiere un acompañamiento de expertos de profesionales como psicólogos hay que dar ese pasito también con ellos y poder empezar a sacarlas hay que sacarlas a través del arte con la música con la escritura con el baile con la pintura con el dibujo con todo lo que podamos sacar exteriorizar eso que nos duele de manera simbólica pero de manera consciente empezar a sacarlo y permitir que eso que sacamos pueda ser útil para nuestra sanación ya viéndolo desde afuera vemos que ni siquiera era tan gigante como lo como lo estábamos dimensionando en nuestra cabeza y empezar a aportar al mundo con una mirada más tranquila la vida te da lo que tú le des si tú le das paz si tú estás en paz contigo mismo y le das a la vida paz la vida te sigue trayendo paz pero si por el contrario llevas mucha rabia mucho rencor en tu corazón y le das rabia al mundo y tratas a las personas con rabia pues eso mismo te va a regresar a ti cierto y mi invitación es esa a encontrarse es a encontrar la desvictimización para poder ser agentes y constructores de paz pero la paz es desde lo chiquitico la paz se puede construir con una sonrisa con una mirada empática con un abrazo y con la forma como te comunicas con la forma como vas por el mundo esa es una forma es la forma de construir paz si cada uno se dedica a construir su paz y a irradiar como un farito como un faro de luz esa paz a los otros pues empezamos realmente a tejer juntos esa paz y a tener espacios más empáticos claro me hiciste acordar ayer en el desayuno del hotel yo estoy feliz porque mis días ya estaban grandes y me puedo dar el lujo este es como mi tercero cuarto viaje sin hijos y se siente deliciosa así en el aeropuerto no todo no no sin preocupación de estar pendiente que la pañalera que el niñito que el baño mamá baño nada de eso eso no va conmigo y entonces llegué y solo había una mamá con una niña de un añito entonces por supuesto y me llamó la atención es porque la niña se paraba y la mamá tenía que dejar su desayuno y venir por ella y entonces ella la sentó y le dijo hija aunque tú ya terminaste yo no he terminado y debes quedarte sentada esperando que yo termine y la niña volvió y se paró sí claro pero me gustó porque es la manera de abordarlo entonces yo me senté ahí y yo no me entro y dije por fin estoy sin hijos y ahora me toca aguantarme esta culica pero dije no voy a hacer algo diferente entonces le pregunté oye es tu primera hija sí y empecé a hablar con ella entonces le ayudaba con mi brazo a que la niña no se le pasara ¿cierto? cuando la niña pasaba entonces ya pudo terminar de desayunar le mostré fotos de mis hijas le dije tranquila que este tiempo pasa y hay un momento en que extrañas este momento de tu vida esa mujer yo dije uff esa familia ya me quedaba muy diferente pero eso es lo que tú acabas de decir como desde desde lo mejor que yo puedo hacer conmigo pero el problema es que en ese primer momento de ese paso uno tiene mucha rabia y tiene ganas de vengarse ¿no? o sea se necesita el perdón y esa vaina es rara ¿qué es el perdón para ti? el perdón para mí es tener la posibilidad de llevar lo que te rompió sin que te siga abriendo la herida ok entonces y eso implica en todo momento ¿no? todas las situaciones y no solo afuera nos pasa mucho que queremos perdonar al otro al que nos lastimó y aquí somos tan nos sentimos a veces tan culpables de situaciones de formas como dijimos las cosas de cómo actuamos en algún momento y nos vamos súper cargados por la vida con esos dolores sin habernos perdonado claro entonces no nos hablamos de manera empática no nos llevamos con amor y eso se refleja en nosotros sí ¿cómo logras tú perdonar? en muchos ámbitos yo primero me trabajé a mí misma poder decirme que lo que pasó tenía que pasar ok eso creo que es lo más importante entender que no se tiene el control sobre ello que no se tiene el control para que la historia hubiera sido diferente yo me pensaba mucho por lo menos mi papá fue asesinado cuando yo tenía 8 años ok y a los 8 años ¿qué hubiera podido hacer? nada diferente pero me juzgaba quizá porque no me quedé con mi papá porque no hice porque no dije porque no podía era una niña de 8 años no tenía el control para cambiar nada y la historia no se cambia sí tú tienes decisiones que puedes tomar pero hay muchas cosas que no están bajo tu control y es la vida y aprender eso para mí fue muy importante porque me dio paz me dio paz que no era mi responsabilidad mantenerlo con vida o haber cambiado la historia del desplazamiento y aprender que no pues que no era mi carga no era una carga que debía llevar entonces aprender a llevar estas emociones me permitió perdonarme y estar más liviana pero ya después ir afuera en mi historia los que habían estado alzados en armas por mi pueblo pasó todo el mundo claro pero quienes habían estado alzados en armas eran monstruos ok sí, era como una historia un cuento en mi cabeza y eran monstruos ni siquiera creía que fueran seres humanos ok porque siempre los había visto cargando armas destruyendo matando o sea levantarse un día después de una toma guerrillera es una cosa loquísima y ver muertos sentir sangre o sea una cosa muy loca y para mí esas escenas de tanto dolor eran hechas por monstruos claro entonces empezar a encontrar afuera encontrarme con seres humanos que habían estado alzados en armas para mí fue un choque como cuando o cuando conociste a uno y te habló el primero fue muy retador claro yo me lo exigí o sea yo me lo propuse yo dije bueno ya me trabajé ya me sentí ahora vamos a sentirnos con qué tan cómoda me siento y Dios me dio un espacio súper querido porque era un taller que estaban haciendo no me acuerdo qué entidad pero habían víctimas y habían excombatientes y había gente de la comunidad entonces yo llegué reconociendo a alguien que me habían hablado que era un excombatiente pero él no sabía que yo era una víctima una sobreviviente y empezamos a hacer varios ejercicios de reconciliación uno de esos era tener un espejo frente él estaba sentado a mi lado él no sabía todo lo que yo llevaba sintiendo pusimos un espejo así él estaba este ladito y era un minuto mirándonos entonces yo lo miraba y yo decía oye pero como este chico que era muy joven uff puede llevar tanta carga pero nunca como uy te quiero arruñar o te quiero reclamar no yo creo que yo ya esas emociones yo misma yo misma ya me las había como llevaba la emoción la carga tú sabías de lo que ibas mejor sí yo ya me había mentalizado que yo iba a encontrar mi camino más tranquilo con excombatientes ok porque yo no podía seguir con la carga de pues que no eran monstruos eran seres humanos y me los iba a tener que encontrar en algún momento o sea ese era el momento entonces necesitaba encontrar y gestionar las emociones diferentes entonces me encuentro yo con este hombre joven además yo le miraba a su frente claro que había estado mucho tiempo como en el sol como mucho trabajo cierto físico claro en un minuto uno empieza a mirar a analizar un montón y yo le miraba a su frente sus ojos y wow entonces yo empecé a encontrarme con un ser humano entonces no era un monstruo era un ser humano y después entonces este chico nos hace un ejercicio dale a la persona algo que sea importante para ti y dile por qué se lo das entonces él se ha quitado un puño un puño que me estoy imaginando no, no, no él se ha quitado una manillita y me ha dado con tanto amor contando todo lo que se tejía tras esa historia y yo también le di algo de forma intencional contando no, yo él no sabía que yo era sobreviviente entonces él no sabía de mi historia él no sabía nada entonces él no se sentía él no se sentía culpable no se sentía con esa carga de oye tengo aquí a alguien que debo tratar de forma diferente no, él creía que era alguien normal y ya hemos hecho ese ejercicio de intercambio y empiezo yo a descubrir oye, pero es un chico con muchos temores con muchas pérdidas para él quizá más un despertar que para mí porque yo iba preparada ¿cierto? él no sabía que yo era sobreviviente él no sabía que yo había llevado muchas huellas de la violencia y pero la idea era no saber o sea, nadie sabía quién era el otro sí, todos sabían ok, ok todos sabían o por lo menos habían dicho como miren, estos son sobrevivientes estos son excombatientes pero yo llegué tarde o sea, yo llegué como en las circunstancias necesarias ok la vida me puso en el momento adecuado Diosito me puso ahí y después de esto teníamos que hacer un GIF que en aquel entonces era el GIF un GIF que mostrara cómo construir paz juntos ok entonces yo le propuse oye, qué tal si tú estás mirando para allá yo para acá no sé qué bueno y nos armamos un GIF que él yo creo que no entendía lo que estábamos haciendo del todo pero cuando ha terminado esto entonces empezamos a hablar de nuestra y cómo habíamos vivido esa actividad y han puesto el primero el GIF y y él decía oye, qué chévere sí, todo el mundo muy chévere entonces él cuenta él empezó a contar su historia que él había estado alzado en armas desde chico cha 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 bueno a contar su historia y cuando empiezo yo a contar la mía este chico colapsó porque no sabía que quien había estado todo el tiempo siendo empática y estando muy atenta de cada cosa era quien había estado al otro lado de la tarea que él tenía y verlo a él colapsado entonces me chocó mucho más a mí pero colapsado es que empezó a llorar claro él empezó a llorar él se sintió culpable él bajó su mirada claro su postura fue diferente claro yo fui muy bendecida porque mi primer contacto con el combatiente él se sintió ser humano y me permitió ver un ser humano claro entonces ya en esta otra postura yo empecé a ver sus emociones a ver que era como yo y me empecé a preguntar en ese entonces cuántas malas decisiones que es algo que yo les pregunto también en los espacios cuántas malas decisiones yo he tomado en mi vida puedo decir que en mi vida nunca he tomado una mala decisión no cierto todos hemos tomado malas decisiones y a cuántas personas he lastimado con estas malas decisiones mamá papá hermanos primos uff madre pasa mucha gente cierto será que yo tengo la capacidad moral de juzgar a otro por sus malas decisiones y me lo preguntaba me lo preguntaba no 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 puedo es que cómo voy a juzgar a otros si yo también he lastimado a otros no importa las consecuencias y el nivel de ese daño que haya causado eso ya no me correspondía a mí juzgarlo ok si eso fue parte de su proceso y y empecé mi camino a poder encontrarme con varios varios descombatientes a entender sus historias a pararme en escenarios con ellos incluso tuvimos la oportunidad con esa primera persona que conocí llegamos a muchos colegios llegamos a a sensibilizar a muchos jóvenes y tuvimos la oportunidad de compartir con el papá Francisco ok estuvimos en el espacio que él vino acá a Colombia compartiendo con él y y fue un espacio bonito hoy esta persona que me permitió dar el paso a conocer la vida descombatientes es un gran amigo además es un ser humano que le apuesta a la paz es un ser humano que se ha tomado en serio el reintegrarse a la sociedad y hoy me da unas lecciones porque está súper comprometido a sumar a la paz yo digo llega un momento de la vida en donde tú escoges si la mierda que te cayó en la vida se vuelve abono o te pudre total y esa decisión hay que tomarla y la has tomado no solo para ti sino pues para muchas otras personas si te miras al espejo que ves y que te dices a ti misma veo veo una mujer tranquila resiliente cuando empecé a escuchar esta palabra no la entendía mucho hoy la siento no solo la entiendo la siento ¿cómo la entiendes? como que me puedo acoplar a todos los aprendizajes que me trae la vida y tengo las herramientas para afrontarlos y llevarlos y salir claro esa lanita te iba a preguntar esta lanita Lina se convierte yo quiero hacerte una pregunta esto que te he contado es mi forma de sumar a la paz ok y vamos a tejer juntas ok ¿cómo sumas tú a la paz? creo que no juzgando ¿no? es fácil desde la barrera tomar partidos y tú decías el monstruo yo digo el bueno y el malo ¿no? pero a veces parece que todos son malos y a veces como que yo digo como ay no o sea como me desentiendo creo que el no desentenderme el poder escuchar lo que te contaba de la señora bueno con lo poquito que yo pueda tener hoy que aporto y creo que entendiendo que cada día de mi vida es un regalo que no puedo o sea el tiempo es yo creo que más valioso que el oro ¿no? que los diamantes porque ¿qué no tenemos hoy? nadie tiene todavía tenemos agua todavía tenemos aire pero no tenemos tiempo entonces aprovechar el tiempo estar siempre en el lugar correcto si yo hoy me muero aquí aquí contigo así se me para el corazón entiérrenme frescos que me morí en el lugar donde tenía que estar creo que estar en el lugar correcto que es dándolo mejor a los demás qué lindo qué lindo y este este ejercicio así como tú te preguntaste cómo sumas lo hacemos constantemente con las comunidades ok entonces al recibir yo se lo paso a otro claro cógete un dedito déjate un dedito anudado y devuélvemela suelta ahí un poquito de lana y regrésamela porque estamos aquí solitas para para hacer el ejercicio pero para mostrarte completo entonces lo recibe otra persona verdad y la otra persona teje entonces yo les pido levante la mano en el escenario qué hermoso qué hacemos qué estamos haciendo construyendo sociedad con esas acciones que tú dices que estás tomando por la paz estamos construyendo estamos tejiendo juntos pero qué pasa si hoy tú te aburres y tú sueltas suelta suelta qué pasó te afectó solo a ti no pues se dañó todo se dañó o por lo menos a quienes están a tu alrededor afectaste claro se dañó la red se destempló se destempló ya no sigue siendo igual ya no sigue siendo útil dentro del proceso esa es la construcción de paz a la que yo le apunto cierto que cada uno sea desde el individual pero que esto afecta o beneficia al colectivo que tus acciones generan un impacto de verdad importante que debe ser responsable que cada acción que haces cada día pues no sea para dañar al otro sino para sumar al otro me imagino un mapa de Colombia muy llenito qué palabra te gusta mucho tu palabra favorita resiliencia y la palabra que odias que odie ay me costó no sé creo como que que odie que odie así no de pronto mentira ok sí o pobrecita no te daría rara que te digan pobrecita no o víctima no soy víctima no ya no ando cargada con eso ok o sea no en algún momento sí sí no 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 ya no ando cargada con eso algo que te guste hacer mucho bailar yo soy bailarina soy bailarina de danza folclórica bailo con la compañía artística raíces de colombia y esto me me descarga cierto como encontrar esa conexión con el otro en la sincronía en la música de mi tierra y no sé eso me me hace allí evolución me alegra algo que no te guste hacer algo que no me guste hacer tener que llamarle la atención al otro ok y pues me toca porque yo soy líder yo trabajo como líder de comunicación y prensa en la Secretaría de Educación del Valle tengo equipo y a veces me toca decirle al otro oye podemos hacerlo diferente entonces como que tener que llamar la atención eso no me gusta sí tu sonido favorito mi sonido favorito los pájaros ok me encanta y el sonido que no te gusta no me gustan los tiros ¿cuál es tu palabrota favorita? palabrota de grosería no digo grosería no procuro procuro fue pucha la quemada sí pues porque ay se me olvidó fue pucha sí pero creo que esa es la que uso sí ¿qué profesión te gustaría ser además de la que tienes? me gustaría ser psicóloga ok y creo que me voy a apuntar me voy a apuntar no sé a qué hora pero me voy a apuntar me gustaría ser psicóloga para tener más herramientas para entender a los otros y sobre todo cuando entran en crisis porque me pasan mucho en los conversatorios que me encuentro con víctimas juez combatientes o estamos tocando estos temas tan sensibles que entran en crisis he tenido ya algunas herramientas pero me encantaría ser más experta claro y tu legado lo que tú quieres que se diga de ti cuando ya no estés quiero que digan que la comunicadora de la paz como he recibido ese nombre la comunicadora de la paz dejó huellas bonitas logró transformar corazones y y vivió desde el ejemplo la paz muchas gracias por acompañarnos de parte del equipo de producción te tenemos un regalito gracias por todo lo que nos enseñaste si yo pude que llegue con tan pocas herramientas a esta ciudad realmente quiero que la gente recuerde que puede que se puede yo llegué una niña sin sueños a esta ciudad y hoy tengo la fortuna de haber estudiado mil cosas de haberme recorrido el mundo de haber sumado mil maneras y quiero que la gente recuerde eso que se puede muchas gracias a ti muchas gracias un aplauso aplausos